Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Que sin tocarme Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desnarrándote Sé que te exita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi infancia americana Es un encuentro inagradable El instante previo Es un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi infancia americana Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi infancia americana Nberece Nberece Y Es difícil de creer Es tan terms En zapato El sjándve Files Tockej